¿Saliste vos, Marce? O sea que acá nos están faltando Marcelo y Alejandro y Carlos y Alberto. Hola, Ana. Marcelo está. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí estoy viendo que tenés la presentación en pantalla. Sí, sí, como ya lo iban a poner en YouTube también para que nos ubicaran. Pero yo la saco y la pasás vos, salvo que tengas algún inconveniente. La paso yo. No, no, dale. Justamente por eso me subí un ratito antes para ver si podía sincronizar con la presentación. Querés que, como vos quieras, no tengo problema. Hola a todos. Ahí me estaba diciendo Marcelo Ortellado que él está teniendo algunos problemitas con el audio. Está conectado, sigue la presentación, pero se le complica para usar el micrófono. Ahí no sé qué problema tendrán. Así que, bueno, igual Marcelo se va a poder encargar de las preguntas. Eso lo coordina con Alejandro y que posiblemente se acerque al Zoom de Alejandro en algún momento. Claro, el tema es que Alejandro sí tenga bien el audio porque tiene que hablar. No, Alejandro creo que está bien, sí, sí. A mí Marcelo me sale sin cámara y sin audio, las dos cosas. No, como que no tuviera nada, no estuviera. Sí, me llamó recién y está con algún problema de micrófono. ¿A las dos en punto o podríamos hablar? Bueno, falta Alejandro que no lo veo. Digo, empezar por si hay gente en YouTube. Digo, empezar por si hay gente en YouTube. Digo, empezar por si hay gente. ¿Hola, hola? ¿Hola? Ahora sí, Marcelo, yo te escucho. Ahora sí. Porque ahora estoy con el teléfono. Ah, mirá. Porque ahora estoy con el teléfono, por eso me escuchan. O por eso sí, por eso me escuchan, porque puse el teléfono. Pero en la computadora no, en la computadora tengo audio nomás, tengo video. Ahí salí dos veces, aparecés dos veces. Estás con la computa bien prendida. Estoy, con la computadora y con el teléfono. En la computadora veo todo lo que es el video, ahí veo la presentación de Pablo Asprelli. Y por el teléfono, ustedes me pueden escuchar a mí, yo los escucho a ustedes. O sea, tengo que juntar las dos cosas para ser completo. Y a veces pasa eso. Yo lo que no veo es que esté conectado. Ahí está Alejandro, sí, sí, ahora está. Hola, ¿cómo están? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola. Hola Pablo. Ahora sí, te vemos y te escuchamos Alejandro, bien. Buenísimo, gracias. ¿Tenés abierta para la presentación? Sí. Si querés ahí, en vista de la alegría. ¿Está bien ahí? ¿Querés que corra el...? No, está bien. No, está bien. Entonces Pablo, ¿la pasás vos a la presentación? O yo? Dale, ¿querés que haga la prueba de compartir la pantalla? Dale, saco esto. Meta. A ver, che. No me acuerdo cómo era. ¿Viste que abajo, al medio, dice compartir pantalla? ¿Pantalla? Lo que tenés que tener abierta la presentación para... Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Ah, apareció, ahí. Apareció. Ahora no. ¿Ahora no? No, no. A ver. Ahora sí. Ahí está, ahora está. Dejala ya, si querés. Bueno. Si ya enseguidita empezás con eso. Sí, va pasando bien, así que si se ve bien de allá... Perfecto, se ve. Bien. Bien, excelente. Un minuto y empezamos. Bien, está. ¿Son las dos? ¿Ustedes tienen las dos ya? Sí, 59. Bueno. No sé, Alejandro, si te parece que hay que esperar a alguien más. No sé, yo a Alberto y a Carlos de Pico no los vi. Tenés cortado el audio. Quiero que le enviamos para entrar y eso, pero no estamos. Y Marcelo iba a convenir con Mariano para hacer el cierre, así que cuando vos creas conveniente hacer la presentación, largamos. Cómo no. Bueno, entonces empezamos. Bueno, a quienes ya estamos viéndonos también en YouTube, entonces bueno, vamos a empezar este encuentro, buenas tardes a todos, a todas que están en este encuentro virtual, que ha sido organizado por la Agencia de Extensión Rural Santa Rosa y General Pico, por el CERET, del INTA, por la Dirección de Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de la Pampa y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Pampa. Estas tres instituciones, a lo largo de este año, hemos venido trabajando en conjunto, potenciando nuestras fortalezas en brindar este tipo de encuentros, como el que hoy daríamos cierre a este año, destinado a favorecer el desarrollo productivo provincial y de la región, así que bueno, la verdad que han sido encuentros muy fructíferos, en que cada uno aporta desde el rol que le compete, digamos, como institución. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de producción de tomate, de polinización abierta, OP, y nos acompañan en este encuentro Pablo Asprelli, que es del INTA La Consulta, Mendoza, y también docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. También nos acompaña Rodolfo Grasso, que es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Alejandro Melis, docente de esta Facultad de Agronomía y también profesional del INTA de la Agencia de Extensión Rural Santa Rosa, y por la Agencia de Extensión Rural en General Pico, Alberto Muguiro y Carlos Pechín. Rodrigo Alier también nos estará acompañando, que es de la Dirección de Agricultura Familiar de la Provincia. Así que bueno, vamos a dar inicio a este encuentro, a escuchar lo que vinieron a escuchar hoy, les agradecemos como siempre la participación. Este año nos ha encontrado en una situación muy particular, en que nos ha puesto limitaciones la pandemia para encuentros virtuales, pero bueno, hemos querido seguir en contacto con ustedes y por eso hemos encontrado este modo para encontrarnos y compartir experiencias. Así que queda abierta la exposición y luego van a tener oportunidad de hacer preguntas, de intervenciones a través del chat de YouTube, que serán recogidas para que las personas que van a tener intervención hoy puedan responder o a consultas o a intervenciones que ustedes quieran hacer. Así que muchas gracias y bueno, a disfrutar del encuentro. Bueno, buenas tardes gente, mucho gusto. Yo soy Pablo Asprelli, estoy muy contento por haber sido invitado por los compañeros y colegas de La Pampa a dar esta charla sobre lo que es la producción de tomate de polinización abierta, que es del programa de mejoramiento de tomate del INTA a la consulta. En un principio, un pantallazo de lo que es el tomate en Argentina, bueno, es indudable la importancia del cultivo tanto a campo como bajo cubierta. El nivel de producción se viene manteniendo más o menos constante, a pesar de una leve disminución de la superficie, pero con incrementos en rendimiento que balancean a esta disminución. Esto más que nada ha dado por las tecnologías de manejo, las nuevas variedades que se están implementando. Hay una cuestión de demanda típica con lo que es mano de obra, insumos, maquinaria y equipamiento, sobre todo porque gran parte de estos insumos son importados. Sin embargo, el destino de la producción de tomate, el 70%, un poquito más, es para mercado en fresco, sobre todo en lo que son los grandes cinturones hortícolas de las grandes ciudades. Y un 30% que se destina a industria, está concentrada a la producción en la región de Cuyo, en San Juan, Mendoza, parte de San Luis también. Lo que es el consumo de tomate, se sabe que Argentina tiene un alto nivel de consumo, sin embargo la producción muchas veces no alcanza a abastecer el mercado interno y hay que importar tomate. La ventaja que tenemos en nuestro país es que las latitudes permiten hacer una producción diferenciada, en contraestación, a campo, bajo cubierta, y eso ha dado una posibilidad de proveer tomate en un tiempo mucho más extenso que si no tuviéramos invernaderos o estas latitudes. Sin embargo, el tomate, como es un producto perecedero, necesita cierta logística, y esta logística es distinta, si es tomate para industria o tomate para fresco. El tomate para industria se tiene que cosechar a punto maduro, con el color bien desarrollado, y los contenidos sólidos solubles también, mientras que el tomate para mercado en fresco, por lo general se lo cosecha un poco antes de madurez, cosa que dura un poquito más en lo que es el traslado y la distribución y comercio. Y ese comercio tiene que ver justamente con lo que son supermercados, mayoristas, minoristas y demás ferias, que muchas veces la logística esta no es del todo satisfactoria. Entonces, surge también una cuestión que es del consumidor, que está demandando cada vez más productos más sanos, con mejores propiedades nutritivas, y por supuesto que mantenga las cualidades del tomate como tal. Lo que es a nivel de producción, la trazabilidad, las buenas prácticas agrícolas, también se vienen aplicando desde hace un tiempo con bastantes buenos resultados. Sin embargo, se ve que hay una heterogeneidad en lo que es la producción, distribución, comercio y manufactura, en función de, por ejemplo, la superficie producida, el tamaño de la flota logística, de los planes logísticos que se tengan. Haciendo un poco de investigación, por decirlo de alguna manera, en el Registro Nacional de Cultivares, se ve que hay mucho más inscripciones de materiales híbridos que son extranjeros en su gran mayoría, que lo que es la producción de tomate de polinización abierta, los tomates OP que les llamamos, ¿sí? Y tanto la cantidad de solicitudes de inscripción, como la cantidad de variedades inscriptas, también hay un desbalance en lo que es el sector público y el sector privado. Haciendo un poco de historia, el programa de mejoramiento de tomate de la consulta, iniciado por Guillermo Gallardo, allá por el año 80, dio como frutos unos cuantos cultivares que al día de hoy se siguen usando, se siguen promocionando y difundiendo. Sin embargo, se puede ver que entre el año 2000 y el 2008-2009 hubo un lapso en el que no se inscribieron materiales, pero sí se continúa con las investigaciones. A partir del 2010, el programa de mejoramiento de tomate se renueva con la idea de incorporar nuevas tecnologías, como pueden ser marcadores moleculares, metabolitos, tecnologías de manejo de cultivo novedosa y demás cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la resistencia a enfermedades, la productividad, características comerciales, nutritivas, y demás demandas de los sectores productivos como consumidores. Entonces, yendo ya un poco a la estrategia del programa de mejoramiento, es un programa de mejoramiento clásico, típico, que se hace, asistido con marcadores moleculares desde hace unos años, pero siempre teniendo en cuenta las técnicas clásicas de mejoramiento, que es seleccionar germoplasma, evaluarlo, ver cómo combinan entre ellos, y una vez hechos los cruzamientos, que son manuales, se combinan distintas técnicas de selección, ya sea por endocría, haciendo que la planta de tomate se autofecunda, el tomate es autógamo por naturaleza, o sea que es natural que así suceda, pero cuando se requieren retrocruzas o cruzamientos complementarios, ya hay que ir a una estrategia más cuidadosa, más manual, más artesanal, para poder después aplicar técnicas de selección genealógicas, masales, y justamente con la asistencia de marcadores moleculares, esto facilita mucho la tarea. Se tiene más seguridad también, el resultado es más rápido y más confiable. Entonces, siguiendo estos delineamientos del programa de mejoramiento genético, a partir del año 2000 se han generado ya 10 variedades que están disponibles para el sector productivo, las 10 variedades son de polinización abierta, son de polinización libre, son OP, y que persiguen distintos destinos, y distintos modelos productivos. Por ejemplo, para lo que es la producción de tomate para mercado en fresco, el UCO 15 es un material que es de crecimiento indeterminado, tiene un ciclo semi-precoz, semi-cardío, en la zona de Mendoza hablando, obviamente en distintas latitudes estos ciclos pueden modificarse. La maduración es escalonada, lo que permite hacer dos o tres recolecciones a campo. Tiene resistencias al virus de la peste negra, verticilium, fusarium, y también cierta tolerancia a lo que es pseudomonas. El fruto es un típico fruto boi de tipo perita para cajón, como se lo conoce para cajonar, para transporte. Tiene pedúnculo no articulado, lo cual facilita la recolección, porque el fruto queda sin el cáliz, que por ahí el pedacito de cáliz que queda puede lastimar un fruto adyacente. Es un fruto de 116 gramos, de buen tamaño, de buena uniformidad en el color. Acá en Mendoza desarrolla alrededor de 5 grados Briggs, por ahí en climas más secos, más estivales pueda concentrar un poco más de azúcares, pero tiene muy buena firmeza y muy bajo contenido de agua, lo cual permite, por ejemplo, hacer deshidratados, o desde el punto de vista culinario, hacer grillados, como una perenjena, como un zapallito. UCO-16 es un material de crecimiento determinado, esta vez es una planta que no supera los 40, 50 centímetros de altura, es de ciclo semiprecoce, bastante concentrada la producción, lo cual facilita la recolección, ya que en una o dos pasadas se puede cosechar la mayoría de los frutos disponibles. A pesar que no tiene resistencias genéticas certificadas, tiene un buen comportamiento fitosanitario, y eso tiene que ver con lo que se podría llamar resistencia horizontal, tiene que ver con la sangre, con la genealogía de este material, que a lo mejor no tiene un gen de resistencia específico, pero sí una combinación de características que lo hace más tolerante a las adversidades, sobre todo bióticas. En este caso es un fruto redondo, doblemente achatado, de unos 200 gramos de peso, también con 5 grados Brick de sólidos solubles, pero en este caso tiene pedúnculo articulado el fruto, entonces el fruto al ser cosechado queda con el talis retenido. Tiene buena firmeza, y una característica destacable es que tiene un alto contenido de vitamina A, a través de lo que son carotenos y licopenos, que tienen propiedades provitamínicas y antioxidantes también. UCO-17 es otro material de tipo perita, parecido a UCO-15, pero es un fruto un poco más grande, de unos 160 gramos, es de crecimiento semideterminado, de UCO-15 que tiene un crecimiento indeterminado, entonces esto también facilita lo que es el cultivo, no hace falta tutorarlo, podarlo, sino que crece en forma de mata, también tiene maduración estalonada y resistencia al virus de la peste negra, también tiene el pedúnculo no articulado tipo zoines, lo cual justamente facilita la recolección, pero tiene un poquito menos de grados Brick que UCO-15, justamente por ser un fruto más grande, la tendencia es que los sólidos solubles se van diluyendo de alguna manera a medida que el fruto se agranda, sin embargo también tiene muy buena firmeza y muy bajo contenido de agua, lo cual para lo que es deshidratado y otros procesos industriales puede ser interesante. UCO-18 es un tomate uno de los más nuevos que se ha inscrito de tipo redondo en el programa de mejoramiento, es de crecimiento indeterminado, también tiene un ciclo semi-precoso, semi-tardío y una maduración escalonada, lo cual hace que la cosecha tenga que ser repetida durante la temporada. También tiene resistencia al virus de la peste negra y es un fruto de tamaño mediano, no tan grande como UCO-16, pero lo que tiene es que al ser de crecimiento indeterminado la producción es continua, no es determinada como en el caso de UCO-16. Tiene muy buenos sólidos, 5,3 grados Brick, se lo hace un tomate muy sabroso, muy aromático, muy rico, y también tiene muy buena firmeza, por lo cual el mercado siempre agradece esa característica porque se ablanda más lento, porque tiene mejor tolerancia al transporte. Lomitero es un tomate novedoso, por decirlo de alguna manera, porque es un tomate que recuerda a los antiguos tomates, nuestras abuelas, un fruto grande, grandote, enorme, de 460 gramos, con 4,8 Brick de sólido soluble, es muy buena firmeza, también es determinado, lo cual la conducción es más sencilla, es precoz, es de una maduración muy concentrada, un fruto redondo achatado grande, del tipo platense, y que justamente llama la atención por la cantidad de pulpa que tiene en relación al tamaño de los lóculos. Y los dos materiales, uno de los dos materiales más nuevos que se han inscrito es Memo 1, en honor a Guillermo Gallardo, quien fue el que estuvo a cargo del programa de mejoramiento hasta 2016, que es un material típicamente tipo cherry, de crecimiento indeterminado, con follaje horizontal, lo cual hace que el sol no incida tan fuerte sobre el fruto y lo proteja justamente del descaldado. Es de ciclo precoz, pero la producción de tomate en la planta es continua, hasta que la planta se entrega, sigue floreciendo y sigue produciendo frutos. Tiene pedúnculo articulado, pero sin embargo no molesta en el fruto tipo cherry, es más, le da buen aspecto el cáliz presente en el fruto. Son inflorescencias uníparas, multíparas, lo que hace que la planta produzca muchos frutos, de tamaño pequeño, por supuesto, es un fruto tipo cherry, de unos 18 gramos, pero con un muy alto contenido de sólidos solubles. Tiene 7,4 grados Briggs en promedio, y si bien no tiene resistencia genética simple, por genes simples dirigidos, tiene resistencia horizontal justamente por el trasfondo genético que lo hace tolerante a varias cuestiones fitopatológicas. Y el otro material que se ha inscrito junto con Memo es mini pera 2, que es el mismo tipo de planta, la misma arquitectura, salvo por el follaje, que es un poco más péndulo, tiene más cobertura del racimo, es un fruto boide un poquito más grande, 2 gramos apenas más grandes que Memo, tiene 20 gramos de peso, pero tiene mucho más Briggs, es un fruto mucho más sabroso, más dulce, más agradable al paladar. También es de maduración escalonada, también tiene inflorescencia multiparas o uníparas, y también tiene pedúnculo articulado. O sea que esos son los dos materiales más novedosos que hemos sacado desde el programa de mejoramiento de tomate de la consulta. Estos materiales son para mercado en fresco, sin embargo, en la zona de Cuyo, nuestra zona, la producción más importante es la de tomate para industria, y acá el programa de mejoramiento ha dado tres materiales, o son tres de los materiales que están hoy día en mercado, que uno es caroca, que es un material inscrito allá por el año 85, 86, pero que todavía está vigente, el productor lo gusta mucho porque tiene muy buen color, tiene muy buena uniformidad, tiene muy buen contenido de sólidos solubles, por supuesto, todos los materiales para industria son de crecimiento determinado, tienen que tener una muy buena cobertura porque en nuestra zona la radiación es muy alta en verano, entonces conviene que el fruto quede descubierto por el follaje. El fruto justamente es una forma oboide, rectangular, que era lo que se solía pretender en esa época, fruto de 80 gramos, con 5,3 grados Briggs, de muy buena firmeza, lo cual lo hace óptimo para cubeteo y concentrado por la relación pulpa con la cavidad seminal que tiene este fruto, lo cual lo hace optativo para secado, cubeteado, o el remanente también puede ser destinado para mercado en fresco, en lo que sería mercados de cercanía. Pusco 14, para mí el mejor material que ha hecho Memo en todo su trabajo es un material por supuesto de crecimiento determinado porque es para industria, tiene un ciclo precoz, es muy uniforme, tiene pedúnculo no articulado, es showinless, lo cual lo hace apto o más más recomendado para el que es cosecha mecánica, es un fruto más oblongo, más alargado, con muy buena firmeza, con 4,7 grados Briggs, y lo que tiene de bueno es que tiene una maduración altamente concentrada y muy buen almacenaje a campo, lo cual permite diferir en algunos días la cosecha logrando o mayor uniformidad o esperando a la cosecha mecánica que justamente muchas veces depende de la disponibilidad de máquinas cosechadoras. Y el tomate para industria más nuevo que ha salido del programa de mejoramiento es UCO 19, que es muy parecido a UCO 14, tiene el mismo rendimiento, tiene casi el mismo tamaño, tiene muy buenos grados Briggs, pero solamente tiene resistencia al virus de la peste negra. UCO 14 también combina resistencia a nematodes, lo cual para nuestra zona es muy aconsejable. También tiene un pedúnculo disfuncional, lo cual hace que el fruto se desprenda de la planta sin medicalis y es óptimo para la elaboración de cubeteados, pastas y deshidratados por justamente la relación pulpa-lóculo y por los grados que tiene y la uniformidad en el color, sobre todo asombra la intensidad del color, un color rojo muy profundo, muy uniforme, incluso hasta en el tabique central, en el tabique placentario del fruto lo que lo hace más atractivo para estos mercados. Allá por el año 2016 que tuve la oportunidad de coordinar el módulo de Tomate Industria, me tomé la libertad de ampliar un poco lo que fue la red de ensayos regionales adaptativos de tomate en aquel entonces que hacían pruebas en Salta, en Yuto y en el Alto Valle del Río Negro. Yo tomé la iniciativa de ampliar un poco más la producción llegando desde Formosa hasta Trelew de norte a sur y desde La Plata hasta bueno lo que es toda la región precordillerana de la Argentina. Pero siempre tratando de que cada lugar mantenga su forma de manejo habitual de siembra, de trasplante, de tratamiento, por supuesto dependiendo del tipo de fruto y el tipo de planta que se esté evaluando. Al principio costó por ejemplo uniformar la información que era de vuelta hacia el programa se armó un protocolo después pero en todas las localidades en forma continua o discontinua siempre se tuvo información suficiente como para tener una idea de la adaptabilidad climática y de la adaptabilidad a las condiciones de manejo que se le daba en cada zona. Por ejemplo un trabajo que se hace en nuestra experimental todos los años es comparar nuestros materiales con el cultivar más usado del momento que hasta ahora sigue siendo Jarnis Morán 78-83 el híbrido de Monsanto que ahora es Bayer que es el que más se utiliza en la región de Cuyo casi 50% de la superficie está implantada con este cultivar y lo que se puede ver es que los materiales del INTA a la consulta siempre estuvieron con un comportamiento parejo pero con rendimientos ascendentes y eso tiene que ver a la tecnología de manejo de cultivo que se viene implementando que la verdad que es sorprendente el impacto que está teniendo están logrando alrededor de 140 150 toneladas de tomate por hectárea de calidad comercial lo cual lo hace sumamente atractivo para lo que es la producción de tomate envasado con respecto a lo que es tomate en fresco un ejemplo que yo les pongo porque como les comentaba cuesta uniformar la información que llega se hizo este trabajo durante 4 o 5 años con escuelas agrotécnicas en la provincia de Córdoba hoy por hoy ese proyecto avanzó y se está haciendo producción periurbana para distribución de cercanía de hortalizas y además incluye huevos y aves también este proyecto pero lo que es tomate tipo perita pero para consumo en fresco UCO 15 y UCO 17 comparado a través de los distintos años en los distintos lugares de evaluación vemos que tiene un comportamiento bastante desparejo desigual sobre todo por condiciones ambientales en los últimos 3-4 años ha habido granizadas subidas y inclemencias climáticas muchas veces inesperadas sin embargo lo que quería mostrar en esta imagen es que en la escuela de General Levalle por ejemplo la tendencia es hacer una producción agroecológica tratar de no usar productos agroquímicos los productos que se usan son de fabricación casera muchas veces y comparado con lo que es la producción de de Almafuerte perdón Almafuerte hace cultivo agroecológico y General Levalle hace cultivo por lo general tradicional y el impacto que tiene el manejo en la expresión de esos materiales es muy importante si bien el rendimiento que se logra bajo condiciones agroecológicas es mucho menor es menos de la mitad comparado con condiciones convencionales de cultivo se logra lo que es una calidad diferencial del producto y en lo que es tomate para mercado en fresco también se ve la misma tendencia que UCO 16 Lomitero y UCO 18 que son tomates tipo redondo platense ya sea de crecimiento determinado o indeterminado la performance que tienen desempeño de estos cultivos están a la par de los que son los testigos comerciales hoy día y acá a mí me gustaría hacer una aclaración porque muchas veces se piensa solamente en el rendimiento del cultivo y no en los costos de la implementación los tomates que usamos en estos ensayos para como testigos son tomates híbridos y de crecimiento indeterminado pero el costo de la semilla está alrededor de 200 dólares las mil semillas mientras que los materiales de INTA tienen un costo de 50 centavos de dólar las mil semillas si uno piensa en esta zona que es caer mucho granizo sobre todo a principio mitad de enero cuando ya el fruto está establecido en planta y está en plena etapa de crecimiento la pérdida por unidad implantada es mucho mayor en un híbrido de 200 dólares las mil semillas que en un material de polinización abierta que vale 50 centavos de dólar las mil semillas la verdad que son materiales de muy buen desempeño muy buena aceptación y merecerían más difusión y más adopción por parte de los productores una prueba que se hizo y se viene haciendo se trabaja permanentemente con la gente de Chavista de Corrientes son pruebas de manejo para lo que es el control de nemátodos en Chavista se han hecho pruebas con extractos de lima con distintos tipos de cobertura de suelo y si bien la tendencia de esta zona es producción de tomate redondo para mercado en fresco la comparación entre UCO 16 que tiene un desarrollo de raíz en que está a la izquierda con el recuadrito azul el testigo y el tratado UCO 16 desarrolla algo de nódulos de nemátodos Lomitero mucho más Lomitero es mucho más sensible a la infección por nemátodos y pusimos como testigo UCO 14 que si tiene el gen de resistencia meloidogine en donde se nota efectivamente que el gen de resistencia funciona muy bien aún bajo distintas condiciones de manejo por lo tanto emprendimos un programa de cruzamiento para incorporar ese gen que viene de un cultivar extranjero el rosol se está incorporando en el programa de mejoramiento nuestro a través del tiempo en los tomates tipo industria ahora la idea es incorporarlos a los tomates de mercado en fresco justamente para tener esa protección contra el nemato y a la derecha tenemos el testigo que es un cultivaribro que era el que había usado los chicos de ella vista en donde el desarrollo de nemátodo es sumamente desastroso las raíces terminan llenas de nódulos de nemato de ese nemato después queda en el suelo el suelo queda infectado por varios años hasta que se puede lograr cultivar tomate otra vez en ese mismo terreno entonces bueno teniendo el laboratorio de biología molecular instalado y ya la idea de hacer selección asistida de estos materiales nos encontramos con que la resistencia a peste negra y al meloido ya estaba instalada de forma homocigota las barras negras largas son justamente los materiales que han fijado en homocigosis ambos genes ya sea para resistencia o para susceptibilidad y quedan muy pocos materiales segregantes como para seguir haciendo selección este protocolo lo desarrollamos en la consulta se publicó y tiene varias ventajas que uno es que es de acceso libre es de acceso público hasta hace un tiempo los marcadores moleculares estaban de alguna manera restringidos a la voluntad del que inscribe el gen y el marcador en el extranjero acá en Argentina todavía no hay legislación al respecto pero los marcadores eran muy robustos se podían poner combinados en una sola reacción de PCR lo cual mejoraba la eficiencia el diagnóstico pero justamente nos encontramos con que había muchos materiales en homocigosis quizá había poco segregante para seleccionar esto acompañado de la aparición de enfermedades bacterianas y fúngicas sobre todo después de las de las lluvias y los granizos llevó a desarrollar un nuevo plan de mejoramiento con la incorporación justamente de genes de resistencia a pseudomonas a santomonas a fitóstora y a clavivacter esos genes de resistencia provienen de híbridos experimentales y a través de un programa de cruzamientos hemos logrado hacer una serie de materiales que hoy estamos probando los híbridos los cruzamientos híbridos de tres vías híbridos dobles híbridos simples selecciones por infecciones artificiales en invernadero y otras técnicas fitopatológicas para justamente tener la certeza que el material que se está seleccionando por fenotipo por su resistencia también sea coherente con la aportación de esos genes de resistencia para poder diseñar por ejemplo planes de de producción de híbridos en los cuales hay que tener evaluadas las líneas parentales y a su vez ver cómo combinan y de esa manera tratar de tener híbridos de de performance superior aunque en Argentina la producción de híbridos está completamente ausente por costos sobre todo por costos de mano de obra y infraestructura por lo tanto todos los híbridos que se manejan en Argentina provienen de empresas extranjeras también fuimos un poquito más allá y queríamos ver qué pasaba con con el contenido de sustancias nutritivas de aminoácidos de compuestos volátiles de azúcares de vitaminas de proteínas justamente asociado por supuesto con lo que era el desempeño a campo y se hizo la identificación de casi 140 metabolitos con distintas plataformas con espectrometría de masa resonancia magnética HPLC también y otra cuestión que se probó es justamente la capacidad de de protección celular de ser antioxidantes esos compuestos tanto in vivo como in vitro y ahí nos dimos cuenta que había asociaciones y complementaciones con caracteres morfológicos sin embargo un solo metabolito no da el poder antioxidante de protección celular que dan una combinación de metabolitos por lo tanto tener betacaroteno solo o tener licopeno solo tener vitamina C o tocoferoles incrementados per se era no tan eficiente como tener varios de esos metabolitos al mismo tiempo o sea que hay un efecto sinérgico entre estos metabolitos frente a esta capacidad de antioxidante y de protección celular in vivo e in vitro también nos pusimos a jugar un poco con lo que era el contenido de pigmento la forma de herencia cómo funcionaban estos genes y a través de un esquema de cruzamientos tratando de mantener parentalidad de saber quiénes eran los progenitores en qué proporción estaban en la descendencia pudimos identificar cuatro genes responsables del color no genes simples porque hay alrededor de unos 150 160 genes de efecto cuantitativo en donde casi la mitad aumenta el color y casi la otra mitad lo disminuye pero estos genes simples lo que tienen es que son de expresión directa por ejemplo Green Flesh es un gen que retiene la clorofila en el fruto por lo tanto combinado con el fondo rojo de los licopenos da frutos de color marrón Yellow es un mutante que produce tomates de pulpa de color amarilla y Tangerine es un gen que produce una acumulación de beta-caroteno muy muy importante que justamente son compuestos provitamínicos que también es un gen simple recesivo lo que fue una sorpresa fue la identificación de un gen que hace que la piel del fruto sea transparente y que en combinación con los otros genes pudieran darse una paleta de colores lo que además de proveer sustancias nutracéuticas nutritivas como los antioxidantes y demás provitamínicos también daba un espectro un abanico más grande de colores y de formas que por ahí son más atractivas para el consumidor se hicieron pruebas de aceptación pruebas de mercado y realmente es un nicho muy interesante para seguir trabajándolo sobre todo porque la producción de tomate es siempre la misma el costo de implantación es más o menos el mismo pero se puede lograr un producto diferenciado por color por forma por tamaño y además por contenido de sustancias benéficas para la salud todo muy lindo porque en el laboratorio en el campo uno sabe lo que está haciendo pero la cuestión era qué pasa con la gente la gente será que le gusta los mira con desconfianza así que continuamente se hacen visitas a los lotes de producción a los lotes de mejoramiento con productores locales con gente de la facultad de ciencias agrarias con los propios compañeros del experimental muchas veces y a través de justamente esta red de ensayos también se pudieron hacer estudios de mercado en la foto de abajo a la derecha hay un cajoncito con tomates cherry de colores en donde el verdulero estaba sorprendido del éxito que había tenido ese material en la comunidad así que bueno a través de todo este tiempo que lleva el programa de mejoramiento se han logrado ampliar el plantel de germoplasma elite ya sea para el desarrollo de líneas como para generar nuevos cruzamientos y nuevos materiales por segregación materiales resistentes a meloidoginia a peste negra a oidio ya sea para mercado en fresco como para industria o sea que no solo se ha avanzado en el desarrollo de variedades sino que se ha ampliado el espectro de germoplasma como para poder seguir trabajando lo que es selección convencional y selección asistida con marcadores moleculares en el programa de mejoramiento y bueno y las perspectivas teniendo en cuenta el progreso del mejoramiento de tomate en Argentina que somos pocos lamentablemente o no sé si o tal vez por suerte así seguimos teniendo más trabajo pero somos pocos los que hacemos mejoramiento de tomate en Argentina por lo tanto el éxito que tengan los objetivos planteados tienen que ver justamente con el mantenimiento y difusión de las variedades ya inscritas las nuevas inscripciones los nuevos materiales desarrollados la facultad de ciencias agraria de rosario también ha inscrito variedades de tomates tipo cherry en el último tiempo la estabilización y evaluación de recombinantes para resistencia lo cual también facilita mucho de lo que es la parte terapéutica teniendo resistencia genética una enfermedad con un tratamiento fitosanitario más leve puede lograrse rendimientos y calidades superiores sin agredir tanto al ambiente lo mismo para calidad los materiales que se están seleccionando ya sea para calidad nutritiva para calidad comercial o como calidad productiva también tiene que ver justamente con la evaluación permanente y estabilización de estos materiales y por supuesto lo que no se puede dejar de lado es la exploración de germoplasma para poder ampliar la base genética poder generar combinaciones de genes nuevas y bueno justamente esto va a depender depende y dependió siempre de lo que son las políticas tecnológicas y de desarrollo productivo ya sea a nivel institucional de INTA a nivel superior como ser ministerios y demás instancias así que bueno el programa de mejoramiento sigue funcionando a pesar de todas las dificultades de este año y de años anteriores problemas con subsidios con presupuestos con concursos con políticas de desarrollo que bueno justamente trabajando se pueden superar y poder seguir en curso para alcanzar los objetivos planteados tanto de corto de mediano o de largo plazo así que bueno eso era todo lo que quería contarles en este ratito y gracias por su atención por supuesto vos Rodolfo seguís vos con tu presentación dando continuidad la jornada necesito que Pablo deje de compartir y comparto yo en eso estoy acá a ver ahí está ahí está gracias Pablo bien ante todo buenas tardes y agradecer por la invitación y dejarnos participar en esta jornada de producción de tomate de polinización abierta en este caso vengo a representar al CERED que es donde probamos los tomates de Pablo y que hace dos años que también estamos en el mismo ensayo utilizando los tomates de la facultad de ciencias agrarias que es un grupo que pertenece a la cátedra de genética y mejoramiento en tomate como ven ahí en la presentación está formado por ni más ni menos que este grupo de gente que ven acá en la foto más colaboradores y bueno y financiamiento como ven allí es largo de nombrar así que espero que en la foto reconozcan alguno y que puedan compartir después cualquier consulta con este grupo tan grande bien los objetivos de este programa que comenzó allá por el año 92 93 para el mejoramiento genético de la calidad del fruto de tomate uno de los objetivos fue generar cultivares adaptados a la zona con características mejoradas de calidad de fruto y de vida pos cosecha al mismo tiempo que estudiar las bases genéticas que están asociadas principalmente a esos dos factores la calidad y la vida pos cosecha y también ampliar la variabilidad genética del cultivo todo esto se desarrolla dentro de la facultad de ciencias agrarias que está localizada en Zavalla una localidad a 20 kilómetros de Rosario donde en la sección horticultura compartimos espacio con genética entre los nuevos cultivares obtenidos tenemos dos ramas los tipo cherry y los tipo redondo ahí se llegaron a 18 tomates tipo cherry donde dos de ellos ya tienen ya están inscritos como dijo Pablo en Inace que son los que vemos a la derecha de la presentación querubín de crecimiento indeterminado y gema del mismo tipo de crecimiento donde han dado no han logrado con el testigo comercial que en este caso se utiliza sátara no han dado diferencias en peso pero si han dado diferencias estadísticas en el tiempo en vida pos cosecha y en el contenido de azúcares han sido superiores en contenido de azúcar y han eh obtenido mayor vida pos cosecha en estantería eh lo que significa importante para el programa con respecto a tomate redondo tenemos 22 materiales en este caso eh a diferencia que los anteriores están en proceso de inscripción y específicamente los dos que se ven ahí Matusalén y Dulcinea donde en peso han dado más chico que el testigo comercial pero eh dieron muy buenos resultados en vida pos cosecha y en contenido de azúcar superando al testigo que en este caso el testigo comercial es de Joudini eh en estos tomates se hace transferencia tecnológica en la zona de Rosario principalmente después les voy a contar con más detalles pero se dio el material para que lo utilicen las producciones agroecológicas de eh cercanas a la ciudad y dentro de la ciudad misma la municipalidad de Rosario cuenta con parques huertas donde diferentes productores eh son asistidos y producen este tipo de tecnología bajo este tipo de tecnología distintos cultivos hortícolas fueron a través de un convenio hecho con la municipalidad en el 2018 eh no solo fueron aportadas las semillas para que los estos productores las tengan sino que asistidos en tecnología de producción entre esas acciones cabe destacar que eh bueno desde el año pasado como les comenté eh ya hubo estos materiales estuvieron en la jornada del CERED que después van a ser detalles Alejandro y Carlitos eh también en Catamarca desde el 2019 hay un productor que lo está llevando adelante eh fueron eh como se llama eh expuestos estos materiales a un panel de degustación en la misma facultad ante docentes eh no docentes y alumnos y al mismo tiempo se llevaron como les dije eh en el caso que vemos las fotos inferiores en el medio a una capacitación de cultivo en una huerta cuón en cercanos a Rosario al mismo tiempo que la venta solidaria donde fueron ofrecidos con muy buen éxito lo mío es mucho más corto pero para el que quiera saber algo más del material y desarrollo y que están ahí tienen un montón de 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 formas de comunicarse un doble B una YouTube o Instagram esta gente está continuamente en acción y les pueden informar mucho más que yo que no soy genetista de estoy más acostumbrado a la tecnología del uso que no a la tecnología de la producción de esta genética así que por mi parte muchas gracias doy el paso a Alejandro gracias Rodolfo gracias Pablo bueno mi intervención va a ser respecto de la experiencia que tenemos en distintas o distintas temporadas de evaluación de estos tomates de polinización abierta hace un tiempo que en el CERET el equipo técnico viene llevando adelante estas evaluaciones de estos materiales también hace un tiempo que que me me han ofrecido hacerme cargo de esto así que bueno en conjunto con Alberto con con Carlos con Flavio y con Rodolfo por ahí si surge alguna eventualidad ir viendo la medida que transcurre la charla un poco y como hiciera mención Pablo en su primera presentación los materiales que se han ido evaluando muchas de estas características ya las ha hablado por ahí comentar de que desde el 2015 2016 se viene realizando esta evaluación vamos a presentar los datos para los últimos 3-4 años la mayoría de estas evaluaciones se han desarrollado en el módulo de de producciones intensivas que hay en general pico en el parque industrial en el CERED y bueno algunas otras que que se han venido haciendo en algún año en la facultad de agronomía este último año tenemos la totalidad de los materiales vemos que en algunos años faltan algunos eso es de acuerdo a la disponibilidad de semillas para revisar los ensayos este último año viene bien el ensayo del CERED el de la facultad con algunos inconvenientes pero bueno vamos a ver que sale y la idea siempre de esta evaluación y de esta prueba de de los materiales es terminar o finalizar con la muestra en la jornada anual que se realiza en el CERED y llegar con información la anterior obviamente los datos de cosecha de rendimientos básicamente comportamiento agronómico y mostrar cómo cómo se va avanzando el objetivo principalmente como ocurre con otras especies hortícolas en el CERED es acercar o evaluar el comportamiento agronómico básicamente características tienen que ver con el rendimiento comercial y en algunos casos con el número de frutos y el tamaño de frutos principalmente para estos materiales que vamos evaluando año tras año les decía que el lugar de evaluación principalmente es el CERED en el parque industrial de General Pico 135 kilómetros al noreste distante de Santa Rosa la ciudad capital de La Pampa los suelos principalmente son arenosos y no hay impedimentos en el perfil y siempre se acondicionaron en un lote el lote 2 en un lomo alto un bordo alto con cobertura de puletileno de 30 micrones y con riego presurizado riego por goteo con goteros a 20 centímetros cada uno y bajo una cobertura un túnel alto con cobertura de malla media sombra al 35% vamos a ver ahora un poco avanzando en los datos cómo queda ven la imagen cómo queda dispuesto el ensayo el lomo central el túnel alto como les decía y la cobertura de media sombra aquí las radiaciones también son bastante intensas en diciembre y enero principalmente así que logrando que proteja un poco la fruta vemos algunos rendimientos y como mencionara también Pablo ver rendimientos interesantes para UCO 14 que es un tomate de industria y para UCO 16 hablamos de alrededor de 70 80 toneladas por hectárea en cuanto al peso de fruto vemos un comportamiento también interesante de acuerdo a las características de los materiales no así tanto del omitero que ahora vamos a ir avanzando y vemos que por ahí no representa el valor de este promedio de fruto que se comentara de alrededor de 450 gramos pero igual lo hace un tomate de tamaño más que interesante en la temporada 2017 2018 los rendimientos van en la misma sintonía resaltando nuevamente UCO 14 y UCO 16 y van a ver algunos materiales con algunas distintas denominaciones a las mencionadas son líneas comparativas o líneas que sirven de base para mejor ven como queda el ensayo dispuesto lo que les decía del omitero uno de los materiales evaluados y el tamaño que si bien aceptable para este año para este año de evaluación 2017 y 2018 el tamaño fue bastante más considerable pero no como representan las características de este material esta es un poco no para que me vean a mí pero también mencionar si bien no hacemos la conducción como se planteaba al inicio también más que nada los de tomate para consumo en fresco por el que admiten alguna conducción y aquellos materiales que son de hábito de crecimiento indeterminado vemos que aún así son materiales que cubren muy bien el bordo con muy buena cobertura foliar y con muy buena cobertura y producción de fruta que eso los hace muy interesantes para la temporada 2018 2019 que creo que fue una de las mejores y también un poco en coincidencia con esto que mencionábamos o que se mencionaba al principio de que de acuerdo al manejo que le vamos dando y alguna tecnología que vamos incorporando a ese manejo los rendimientos han ido en aumento y en esta temporada casualmente expresaron un rendimiento potencial o por lo menos máximo respecto de los anteriores y de nuevo resaltar esto de que UCO 14 CAROCA y UCO 16 se mantienen en esos rendimientos aceptables altos elevados pero constante en los últimos tres años que eso es también digno de mencionar para un sistema de producción que no haya tanta variabilidad en los rendimientos estos materiales como les digo UCO y CAROCA que son industria y UCO 16 han mantenido a lo largo de las evaluaciones un rendimiento constante ven con por caso en esta situación el del medio si ven hacia abajo es un pandia el material que es un tomate industria comercial no cubre tanto la fruta y puede haber problemas de escaldado quemado de fruto sin embargo el resto de los materiales los UCO tienen muy buena cobertura foliar posibilitando la protección de la fruta y ven en la otra imagen la calidad de fruta a cosecha es muy buena y respeta las características mencionadas de los materiales en el 2018 2019 se hace una réplica de esta evaluación la del CERET se hace en la facultad hay una estudiante de la Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva lleva adelante una razón de experimentar con este cultivo y conocer acerca del manejo se entusiasma a hacer la evaluación ella lo llegó se hicieron dos lomos un lomo para los UCO para consumo en fresco que esos se condujeron en una rienda y atados con hilo y los UCO para industria UCO 14 UCO 19 y Caroca se hicieron obviamente apoyados sobre el mismo lomo y la verdad que los rendimientos fueron bastante aceptables no tanto las industrias tuvimos algún inconveniente consecuentemente se hacía la evaluación de rendimiento también se hizo un seguimiento de aparición de plagas de enfermedades y de malezas el NUCO industria que estaba más apoyado sobre el suelo en esta situación también es interesante remarcar que no se utilizó cobertura con pilotileno se hizo directamente en el suelo hubo mucho ataque de heliótis tipo gusano cogollero y hubo mucha pudrición de frutas quizás por eso se vieron mermados los rendimientos pero anduvieron alrededor de de las 50 toneladas por hectárea siendo para los materiales para consumo fresco alrededor de las 50 a 100 toneladas por hectárea en esa variabilidad comportándose de nuevo el NUCO 16 de mejor manera un poco para que vean la parcela ven 3 3 rayas o 3 lomos de cultivo las 2 de la derecha de mi derecha digamos viéndolo de frente eran los materiales buco y la restante eran de materiales de tomate industria comerciales materiales comerciales un poco la evaluación en ese caso fue una evaluación donde se evaluó peso de fruto también por ahí calibres nos interesaba por ahí ver el comportamiento del omitero o entendemos que es un de acuerdo a su tamaño potencial es un un tomate que puede funcionar bien como especialidad dentro de alguna producción de tipo familiar así que bueno esas son un poco las fotos para mostrar y como les decía el seguimiento de malezas control de malezas el control de malezas fue mecánico aparición de enfermedades esa que ven en el centro es una fisiopatía que apareció mucho generalmente obviamente relacionadas a la deficiencia de calcio y principalmente al manejo del agua de riego en la facultad tenemos un agua de deficiente calidad la conductividad eléctrica es a veces muy alta entonces bueno el tomate perita enseguida acusa esta deficiencia de calcio y un mal manejo de riego no les dije yo pero esta actividad forma parte también de un proyecto de INTA que es el I500 que coordina Natalia Quindo y bueno no solamente es realizar la evaluación sino también propender a la difusión de estos materiales entendemos que son interesantes cuando pensamos el trabajo con Analia y que habíamos realizado el informe nos pareció interesante presentarnos a una jornada de agricultura familiar que se realizaron en cinco saltos y bueno el trabajo fue bien recibido y nos eligieron para presentarlo en forma oral entendiendo que por ahí estos materiales aportan mucho pues son bienes comunes esto que se dice del bajo costo es interesante más que nada para la agricultura familiar y hoy en día que los insumos están dolarizados y se hace a veces poco accesible conseguir materiales hicimos también algunas intervenciones con algunos municipios por caso en la municipalidad de Longimay una actividad coordinada con Carolina Angeleri de la agencia de Intananguil y Orlando Farías acercamos algunos plantines para que ellos también tienen un módulo hortícola que gestiona el municipio y la verdad que tuvimos muy buena aceptación con los materiales en ese caso habíamos llevado dos materiales UCO 14 y UCO 16 que son los que entendemos que por ahí de acuerdo a las evaluaciones que venimos realizando funcionan de mejor manera o más aceptablemente y de nuevo en esta tarea de difundir los materiales acercar alguna foto más novedosa de los que son las jornadas en el CERED e invitarlos en la medida que se pueda el año que viene a participar de la misma como se prepara siempre coincide fin de año que el cultivo no está tan avanzado porque y una cosa que no mencioné se siembran allí en agosto generalmente y se trasplantan no antes del 10 de octubre se hacen a campo evitando por ahí peligros de últimas heladas entonces a veces nos acondicionamos un poco a estos ensayos para que la gente se pueda llevar a alguna imagen de lo que son los materiales un poco era eso lo que tenía para mostrar por ahí Carlos Alberto Rodrigo si quieren realizar alguna intervención y si no dejaríamos espacio para el cierre con las preguntas Dale ahí Marcelo no sé si estás con sonido iba a ser las preguntas que han dejado en el canal de YouTube hola buenas tardes mi nombre es Marcelo Real que tal como les va por ahí le voy a pedir al coordinador que coloque como no tengo video no me pueden ver entonces pueden colocar una placa un poco a modo de ilustración tengo así un par de preguntas para los oradores una de ellas es por ejemplo que están relacionados con las plagas que nos comentan que en los últimos años hemos tenido presión de bicho moro sobre plantas de tomate y si los materiales que han probado hay alguno que presente algo más de tolerancia a esta plaga a ver por parte nuestra en la consulta no evaluamos ese insecto digamos los problemas que tenemos más en la zona son de nemátodos y de bacterias y de hongos pero no tanto de insectos es un clima mucho más seco y por ahí eso acompaña bastante no sé si ustedes en la plata chicos han hecho alguna evaluación respecto a la resistencia al ataque de insectos no acá en Rosario no va nada Pablo por ahí nosotros yo decía los inconvenientes en la facultad tuvimos algunos problemas con derivas de agroquímicos y después del refalle digamos de reponer las plantas afectadas tuvimos sí un ataque de bicho moro en la facultad hay mucha quinoa y algunas otras malezas que verdolaga por caso las que no podía hacer les gustan mucho los bichos moros y por ahí haciendo alguna limpieza se han trasladado por ahí en un manejo agroecológico habría que ver esa situación de dejar algún cultivo que oficie como planta trampa y eso que se vayan a esas especies más apetecidas y no se vaya al cultivo pero después estrategias y bueno suponiendo que no se quieran usar algún producto agroquímico usar algún biopreparado o alguna cuestión de eso muy bien pasaría entonces a otra otra consulta que realizan aquí Pablo Ponce consulta si han pensado en mejorar tomates ante estrés hídrico para zonas donde hay poca agua y se puedan regar de forma complementaria estrés hídrico recién ahora estamos haciendo va yo no hay un becario doctoral que si está probando pero más que nada resistencia a salinidad no tanto estrés hídrico el Mendoza lo que es la cuestión de riego está muy bien calibrada muy bien manejada la gente de Tomate 2000 hace un trabajo fantástico respecto a lo que es manejo de cultivo y la verdad que la parte de riego sobre todo para Tomate Industria que la parte es el cultivo más importante de tomate en la zona lo que es el riego está muy bien calibrado muy bien ajustado a nosotros no nos representa un problema el riego acá en Mendoza muy bien muy bien pasaría una tercera pregunta que en este caso es una una consulta mía en particular si bien como estamos hablando de tomates de polinización abierta por ahí consultarse afuera de los trabajos de mejoramiento un poco digamos de observación en general si ven que se necesita algún tipo de polinizador en particular algún tipo de de avispa algún tipo de de abejas y si en caso necesitarse si ven que la carga del polinizador afecta o ha afectado los rendimientos más que nada una pregunta sobre observación más que de medición pero bueno si por ahí se puede satisfacer hola ¿se cortó? si creo que le cortó el sonido a Marcelo pero no yo le comenté al principio que el tomate es un cultivo autógamo ¿sí? entonces no requiere polinizadores hay notas en donde se ha visto que por ejemplo abejorros abejas por efecto de vibración sobre la flor mejor el cuaje pero al ser una planta netamente autógama por justamente la anatomía de la flor no requiere polinizador no es como las especies halógamas como la cebolla la lechuga que por ahí sí la instalación de colmenas facilita o favorece justamente la polinización el cuaje pero no en el caso del tomate al ser una especie autógama no es necesario poner polinizador les hago otra pregunta por ahí algo comentado si lo quieren aclarar o afirmar preguntan ¿qué materiales de tomate para industria resultarían mejores para el mercado fresco en caso de productores que no cuenten con invernaderos y preguntan para esta zona semi área el remanente de tomate industria cuando son pequeñas producciones suelen usarse para consumo fresco sobre todo en lo que es justamente para esta época fin de año principio del verano en donde la oferta de tomate viene más del norte de Salta de Corrientes en Cuyo y en la zona patagónica me imagino que la producción es mucho más retrasada así que posiblemente sí el remanente de tomate industria pueda usarse para para un mercado local de cercanía para consumo en fresco a mí me sigue gustando UCO 14 y aparentemente los resultados que están teniendo los distintos grupos colaboradores en todo el país también lo confirman así que bueno si me dan elegir yo elijo UCO 14 sí creo que también UCO 14 y Caroca también es un tomate muy interesante si bien no es muy parejo en cuanto a tamaño es un tomate firme lindo para para también para doble propósito para para llevarlo para consumo en fresco después preguntan para también para zona de la pampa si el uso de media sombra al 35% es una condición obligatoria o si se puede hacer a campo a pleno sol a ver ustedes chicos porque acá hacemos todo a campo sin media sombra yo creo que son materiales que tienen muy buena cobertura foliar que cubren bien la fruta dispuestos en bordo en lomo alto por ahí elegiría un poco la fecha de plantación la haría un poco más temprano para que no y acondicionaría el trasplante por eventuales heladas o bajas temperaturas cosa de que no llegue o que llegue en producción no tan lejos allá en enero o febrero cuando acá la radiación es más elevada por ahí una producción de fines de noviembre diciembre por ahí que tenga un mejor precio incluso para las fiestas para estos lugares pero creo que esa podría ser y si no pasa que acá plantar un tomate tarde también tenemos problemas de lluvias si es al suelo y problemas de radiación también o de altas temperaturas creo que lo ideal sería por ahí adelantar un poco la plantación no irnos tan lejos en octubre por una plantación de septiembre pero acondicionada digo con microtúnel y siempre para superficies más pequeñas agricultura familiar por ahí logrando de entrar en producción en fines de noviembre y diciembre buenísimo después de la última que preguntan para cultivar memo rendimiento por planta o por superficie todavía no tenemos hecho bien ajustado el ensayo comparativo este material se inscribe memo y mini pera los dos cherries se inscriben en el 2016 recién la temporada pasada logramos un volumen de semilla suficiente como para para poder hacer algún ensayo comparativo nosotros hacemos en el programa de mejoramiento hacemos parcelas de 30 a 40 plantas por selección por línea de genealogía por ahí para hacer un ensayo comparativo se necesita mucho más volumen tener una superficie más amplia cosa que el cultivo se exprese en plenitud con datos de 30 a 40 plantas yo no podría arriesgar un diagnóstico pero nos queda pendiente si hacer esas pruebas comparativas con cultivares comerciales que encima son difíciles de conseguir también los tomates cherry para hacer estas pruebas comparativas esa era la última pregunta que hay por lo menos acá en el youtube por ahí para ustedes han estado ahí hablando y desde el youtube se ve gente de Tucumán de San Luis de Rosario bueno acá de La Pampa tenemos de varias provincias mandando saludos y felicitaciones bueno no sé ahora cómo está mi audio si se me escucha bien pero bueno perfecto de mi parte entonces te pasaría a vos Mariano ya para hacer el cierre formal de este encuentro bueno muchas gracias Marcelo bueno me toca el cierre y la verdad que creo que también me toca hacer el cierre de un año donde hemos tenido realmente una articulación muy interesante entre instituciones y la verdad que es muy representativo y lindo que en la última reunión virtual que tenemos en el año estemos el INTA la facultad el SERET y bueno nosotros de la dirección de agricultura familiar porque de una forma u otra en un año muy difícil que nos ha tocado que quizá podría haber habernos dejado de brazos caídos en algún momento con múltiples dificultades para justamente reunir y articular logramos hacerlo y bueno creo que todos hemos recopilado en el territorio las devoluciones de todo lo que se fue haciendo durante el año tanto con la facultad como con las distintas dependencias del INTA con el SERET y ha sido verdaderamente muy buena la devolución de la gente le agradezco a Rodolfo y a Pablo que los estoy conociendo hoy y bueno esperemos que el año que viene nos encuentre aunque sea en un esquema mixto donde nos podamos ver las caras conocernos y también sigamos seguramente con esta modalidad que nos ha permitido llegar como decía Rodrigo orgullosamente desde la provincia de La Pampa tanto desde la facultad del INTA y desde el gobierno mostrando tecnología y abordajes para la agricultura familiar y para la producción hortícola a otras provincias e inclusive a otros países la verdad que el material humano y la predisposición que hay en nuestra provincia de parte de todos los técnicos de los docentes de la facultad de los técnicos del SERET creo que es algo valiosísimo estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo que hicimos con todas las dificultades así que bueno los felicito a todos y nos vemos el año que viene con más actividades sí señor seguramente así va a ser muchas gracias por la invitación encantado de conocerlos por todo el trabajo hasta ahora había sido a control remoto no nos hemos visto en persona más que ahora las caras a través de una cámara pero el trabajo ha sido es cierto muy prometedor damos cierre saludos a todos muy buena la reunión muchas gracias saludos